Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando las pruebas sean muchas y sientas que no puedes más, no importa lo que enfrentes en la vida, nunca te sueltes de la mano de Dios, pues de Él mana tu fortaleza. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Apacienta a mis Ovejas. Jueves 8 de Junio, titulado Más lecciones del Antiguo Testamento El pecado por naturaleza se extiende y crece. Desde el primer pecado de Adán se ha difundido de una generación a otra como una enfermedad contagiosa. Mientras el mundo aún era joven, el pecado llegó a ser terrible por sus proporciones. El odio por la ley divina y como consecuencia inevitable, el odio por todo lo bueno, llegó a ser universal. Dios que creó al hombre y lo dotó generosamente con la abundancia de su providencia, fue deshonrado por los seres que habían creado, despreciado y desdeñado por los receptores de sus dones. En los días de Noé, la impiedad del mundo llegó a ser tan grande que Dios no pudo soportarla más. Pero tuvo piedad de la raza humana y en su amor proveyó un refugio para todos los que lo aceptaran. Dio este mensaje a Noé para que lo entregara a los hombres. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6.3 El Espíritu de Dios continuó trabajando condenuedo por los hombres rebeldes hasta que el tiempo estipulado estuvo a punto de expirar. Noé y su familia entraron en el arca y la mano de Dios cerró la puerta. La misericordia había bajado del trono dorado para no interceder más por el pecador culpable. Reflejemos a Jesús, página 313. En esta época de corrupción, cuando nuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devore, veo la necesidad de elevar mi voz en amonestación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26.41 Son muchos los que poseen talentos brillantes y que los dedican impiamente al servicio de Satanás. ¿Qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿A un pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta sus ramas aparentemente florecientes ante la misma faz del Altísimo y sin embargo no lleva frutos para gloria de Dios? Muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres considerasen lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la cometa. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 136 Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balak y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Muchos se linsojean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la probidad estricta para alcanzar alguna ventaja mundana, y que después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Los tales se enredan en los lazos de Satanás, de los que rara vez escaparán. Patriarcas y Profetas, Página 468 y 469 Para el día de mañana, viernes 9 de junio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Conflicto de los Siglos, las Páginas 458 a la 461. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!